¿Qué es la mujer Marina? La mujer se abordó a un hombre, lo mataron, ella estaba ahí, ella era una parte activa, como lo fue en este. Entonces, cuando se han acercado a los vecinos, nadie quiere hablar, nadie quiere decir, pero yo supongo que todo el mundo sabe cuáles eran las andanzas, pese a eso recibió esa libertad. Después de conocerse la agresión a tiros contra un oficial, la familia la entregaba en los siguientes términos. Se la estamos entregando, salve y sana, así yo espero, yo confío en usted, así yo espero que toda mi confianza yo la pueda depositar en usted. Se la entregamos, salve y sana, ok, que cumpla, que le den su castigo, lo que ella se merece. Sí, así que confíen en usted. Nosotros garantizamos, garantizamos. Ok, gracias. Bien, vamos al destacamento, felicidad. El negocio de Marina no lo conduce a ningún sitio, de hecho ella lo narraba, ella conversó y dijo en ese interrogatorio que ha circulado tan profusamente en redes sociales, todos los delitos cometidos, que eran muchos, y después se le sumaron otros, ella no contó todos. Según las autoridades, tenía solo en el mes de mayo ocho atracos, había participado. Entonces usted se pregunta, tiene que ser cuando se equivocan de persona, cuando van a una persona que tenga algo de poder o algo de notoriedad o algo de incidencia, algo económico, y de inmediato se resuelve en pocas horas. ¿Dónde quedaban los hechos casos que estaban con anterioridad? ¿Por qué si estaban las denuncias y era tan fácil no se resolvió entonces? Entonces, esas son de las preguntas que siempre uno se formula. Pero ayer llegaba su compañero de andanza, oigan esto, falacia, comenzando por ahí, como una familia permite que a su hijo le pongan semejante apodo. Cuando se entregaba lo hacía temblando, hay muchas imágenes de él, del modo en que se entregó a través de Virgilio Almanzar, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, escuchemos lo que decía este joven, tiene 19 años de edad, tiene dos hijos de un año, no dijo que fueran mellizos, dijo dos hijos de un año cada uno, o sea, nacieron al mismo tiempo, y tiene una niña de 10 días de nacido, la madre de la niña tiene 17 años, o sea, es menor, y ellos empezaron la relación hace 5 años, o sea, que tenía 12, y él tenía 14. Y tienen una hija de un año, un hijo de un año, ella habla de mis hijos, no sé si son los tres, pero habla de mis hijos. Es decir, que ahí comenzó otro círculo vicioso para el futuro de este pueblo, de este país, que tiene que ver con la educación sexual, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con la planificación en las familias, que tiene que ver con todo. Veamos lo que decía este tipo, que era un muchacho joven, es un muchacho joven, pero que se mete en este tipo de situaciones, como si eso fuera a arredituarle algo bueno. Evidentemente, de lo que él estaba participando de ahí no se puede sacar nada bueno. Y él dice, yo es la primera vez, me di cuenta que no tenía ni uno, y salí a dar una vuelta, términos muy comunes ya de gente que lo ha usado una y otra vez. Perdóname, por favor, perdóname. Estos días luego de lo sucedido, ¿cómo te has sentido? ¿Qué has hecho? No he comido, no me enseñó ni nada, yo vine a bañarme a ver, ahora dormito. No me he bañado, comido ni nada, me voy viviendo por mis primos que los mataron. ¿Te sientes muy nervioso? Sí. ¿Qué espera de las autoridades? No me hagan daño, no me hagan golpe de nada. ¿Tú estás dispuesto a pagar por lo que cometiste, pero no quieres que te lastime, no quieres que te haga daño? Sí. Vivir febles, la cosa como es. Nervioso, asustado, evidentemente, situación que no tienen cuando aborda, la gente le da pique, la gente comienza a decirlo, sobre todo en redes sociales. Pero eso es parte de un sistema, de un sistema totalmente delincuencial, de que esta gente comienza y comienza con pequeños robos y que queda en impunidad total. De un sistema que no tiene la prevención como uno de sus mecanismos y de que cada cierto tiempo y a pesar de que pasen los años, siempre nos dirán que hay el delincuente de turno y otra vez se repite. Entonces, algo hay que verificar en esta sociedad para que se repita de ese modo. Vamos a ver lo que pasó en los momentos previos, porque él dijo que él vio en televisión el llamado a entregarse y este era el llamado. Usted sabe que nosotros vamos a dar con falacia. Usted está tan segura como yo de que nosotros con falacia, ya yo le di a falacia que se entregue, que nosotros sabemos que él anda fuerte, armado, fuertemente armado, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros estamos detrás de falacia. Tranquila, que la falacia, nosotros vamos a dar con la falacia. Vivir febles, la cosa como es. Bueno, y a poquito se lo llevaron, lo condujeron, ahí tienen ustedes, como fue toda la familia. Y debo decir que siempre en estos casos, las familias, ¿quiénes? Las mujeres. Las mujeres, que no son las que andan precisamente en las calles. Las mujeres, que son las responsables de mantener esas casas, después de ir a llevarles comida a las cárceles, de llorar las lágrimas que les toca, de todo eso. Las mujeres, las mujeres, que como madres incluso pueden ser arrestadas cuando los hijos cometen este tipo de delitos. Como esa mamá, la mamá de falacia, ella lo contaba, vean ustedes. Cuando ellos se cansaron de andar conmigo, por donde yo le dio la gana. Que ellos lo que querían era un tiroteo para que me dieran el primer tiro a mí por apoyadora. ¿Apoyadora por qué? Yo soy madre, y yo lo estoy sufriendo de mi hija, y él lo está sufriendo, él lo está reconociendo que cometió un error. Dicen que usted la torturaron. ¿Qué mecanismo de torturoso la policía con usted? Me amenazaron con una arma, que me iban a balear, me pusieron una funda en la cara dos veces, me posaron la esposa que me duele eso ahí, me la apretaron dura la esposa. Eso es tortura, eso es maltrato. Y cada vez que entraban que yo era una apoyadora, que yo era esta apoyadora, ¿por qué? ¿Quién le puso una funda en la cabeza? Robert, me la puso en la cara, él me la puso, me puse la funda, me la puso la funda, me puse la cara. Robert Beliano. El ir febles, la cosa como es. Yo, esta señora, el caso de esta señora, cuando ella refiere que fue torturada, me recuerda lo que pasó hace algunos años. Yo trabajaba en prensa escrita, y recuerdo que me llamaron que una mujer se había suicidado. Eso ocurrió ahí en la independencia. Cuando yo fui a la casa, resulta que su hijo estaba implicado en un acto delictivo. Había sido contratado por alguien para asesinar unas personas, el hijo estaba metido en eso, de hecho, posteriormente fue arrestado. Y la policía, para que el hijo se entregara, arrestó a la madre una y otra vez, y la llevaba todos los días. Era una mujer, me contaban, muy honesta, una mujer que había trabajado toda la vida, y que tuvo un hijo, desafortunadamente, que, bueno, le perdió el control, le perdió la ruta, salió a delinquir. Y a la señora la llevaban al palacio de la policía, la sentaban en una esquina, y, bueno, fue sometida a una gran presión. Un día, ella llegó, después de uno de esos interrogatorios, tomó un brebaje y se suicidó, y simplemente murió. Un caso sumamente penoso. Después que murió la madre, el hijo se entregó. El arresto de los padres no está dentro de la normativa, no lo dice nadie, pero así sigue ocurriendo. Y cuando dicen que la voz y que el proceso de investigación lo lleva, lo dirige el Ministerio Público, es tan falacia como el nombre del joven que es parte de ese proceso. Es una mentira. Ahí ven ustedes. Es una triste realidad de gente que, en muchos casos, los padres, los mayores, no encuentran el más mínimo apoyo, y que, en otras situaciones, incluso, hay miembros de la autoridad que cobran peaje, que saben lo que hay, que saben lo que se mueve, hasta que esa gente se equivoca y toca a una de las personas que nunca debieron tocar. Así, si seguimos por esa ruta, no es una ruta prometedora para este país. La gente va a seguir sintiendo en tranquilidad y vamos a seguir generando este tipo de personas, sobre todo gente muy joven. En todo caso, no está de más que los padres, las familias y todo el que pueda converse sobre que ese no le conduce a ningún futuro. Un muchacho que comienza a delinquir, como lo hacían estos. Miren cómo estaba él de asustado. ¿Ustedes saben por qué él estaba así de asustado? Porque mataron al primo, porque Tiki Tiki era su primo. Y él dijo, yo tengo días sin comer, sin bañarme, asustado, huyendo, pero el mayor estaba casi al perder la vida. Y en ese momento parece que se tuviese mucho valor. Pues no, no hay nada de valor en eso. Y es bueno que el Ministerio de Educación, las escuelas, los espacios que están llamados a tener contacto con la gente joven y sobre todo en esas comunidades de extrema violencia, la modificación de las actuaciones policiales, la intervención oportuna del Ministerio Público, las entidades que pueden prevenir, porque antes de salir a matar a una persona hay una cantidad indescifrable de hechos y de signos que dicen que la cosa no va bien. Y ahora un cambio, tengo a Luis Carvajal, por supuesto, y otros temas para tratar este día en la cosa como es. Gracias. 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 Gracias.